Bueno, buen día, iniciando un nuevo capítulo. Les comentamos que estamos yendo a Iruya para quedarnos un día allá arriba. Vamos a ver cómo es. Y un dato, estamos dejando la camioneta acá en el hotel municipal de Humahuaca. No es muy recomendable el hotel. Yo no sabía, pero se puede pagar el estacionamiento nomás. De manera de, bueno, que quede segura acá porque... No hay muchos lugares donde estacionar. No hay lugares en Humahuaca y bueno, es un buen lugar este. Y bueno, ahora nos estamos yendo para la terminal de Ómnibus. Vamos a ver qué nos depara el destino. Chau, chau. El hotel está a solo dos cuadras de la terminal. Acá estamos en la terminal de Humahuaca, de Micros. Bueno, aquí preparándonos para ir para Iruya. Y mirá qué encontramos. Chicos de Mar del Plata recorriendo el país. ¿Quién lo diría? Es más. Macarena. Federico. Y Bruno. Y Bruno. Los tres ya están inscriptos en el canal Tibaldi Guay. Siempre. Así que nos van a seguir también. A la campanita, ¿eh? Vamos. Aquí iniciamos el camino de Ripio, 54 kilómetros a Iruya. Una vez que tomamos el camino de tierra, se llega al paraje denominado Abra del Cóndor. Un límite entre las provincias de Jujuy y Salta y que se encuentra a 4.000 metros sobre el nivel del mar. En este hermoso y trincado camino, podemos contemplar variedad de colores que van desde el verde agreste, al morado o violeta. Y luego pasan por el amarillo o el azul metálico. Bueno, llegamos a Iruya, 2.721 metros de altura. Ahí estamos, con un pasaje a hasta 3.885 metros para llegar acá, a este pueblito. Y bueno, vamos a conocer un poco y ver si llegamos a San Isidro. ¡Suscríbete al canal! Nos estamos investigando en el Hostal Tachaco, muy bueno. Y vamos ahora camino a San Isidro. Bueno, San Isidro, 8 kilómetros de trekking, vamos a ver qué vemos. Tremendas montañas de colores Y acá la señora sentadita Tiene unos cuernos interesantes Y luego Bueno, después de Casi dos kilómetros Llegamos a un río Muy linda la montaña Río San Isidro Y bueno, la data Que hay alguna pérdida acá Algunos se agarran para la derecha Río San Isidro 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 Los que deben de ser este en verano Seguimos dañando Bueno, supongo que debe ser por allá arriba Llevamos 2 horas 10 Me dijeron 2 horas 5 un día Vamos a ver si contemplaron Todos estos cruces Con cuidado ahí, eh Bien Vamos Vamos bien para San Isidro Bueno, allá tenemos San Isidro a la vista Ya hace 2 horas 30 que venimos caminando Así que bueno, un poquito más se iba a hacer Y el tema de la vuelta Bueno, pero hay que volver, así que despacito lo vamos a hacer ¡Llegamos! Justo 8 kilómetros clavador Pero acá hay una escalera infernal hasta arriba Bueno, acá estamos, hay muchos que vienen con autos hoy Llegamos, duro, duro, duro pero llegamos Y nos falta la vuelta Así que bueno, vamos a chuznar un poquito acá el pueblo Y le encaramos la vuelta, si no encontramos otro medio para bajar Acá está la iglesia, ahora vamos a afirmar Y llegamos a San Isidro Ahora vamos a afinar el pueblito Es muy chiquito Las calles muy angostas Acá no hay totalmente peatonales La iglesia de San Isidro Fueron 9 kilómetros en 2 horas 43 para llegar hasta acá arriba El pueblito colgado sobre una cornisa Bueno, el pueblito está ubicado a 2927 metros Estamos en San Isidro, encontramos el club Atlético de San Isidro Bueno, el pueblo sigue para allá Hay unos pedajes comedor que creo que es Los Álamos Que se llama ahí enfrente Y el pueblo es, se extiende porque allá veo Allá veo, allá veo plaza Y arriba todo es en la cruz Bueno, de bajada entonces, un alto en la huella Duro, ¿no? el trekking Sí, la verdad es muy pesado, muy muy cansador Bueno, todavía falta bastante, bastante Pero bueno, estamos cargando energía Vamos a llegar 97, che, muy bien 97 de absorción 88, mamá A ver, muestra 88 Y bueno, no es coronavirus pero es altura Bueno, vamos a ir bajando 98 ¿Puedes salir? Pase 8 Un barco de marco de car armado ¿Sorbitos de marco de sal? En el marco de marco Y bueno, vamos a ir grabando hola bueno acá estoy en la terraza del hotel allá al fondo y todo esto es y lo hicimos dedo y bueno ahí nos levantaron de vuelta así que aprovechamos más el día tomamos mates ahora en este paisaje hermoso este es el patio central del hotel y les voy a mostrar la habitación la número uno mira mirá mirá qué lindo qué linda habitación bueno no había visto muchos consejos para la gente que quiere hacer este trekking en principio recomiendo salir temprano nosotros salimos tarde porque tomamos el micro allá en comahuaca tarde salimos tipo a las ocho el primero que sale 8.20 es el primero que sale y llegamos acá salimos a las 12 a las 12 empezamos recién el trekking y a esa hora los ríos ya empiezan a traer más agua así que hay que ir con zapatillas para mojarlas y cambiarse rápido que son muy prácticas para el trekking y para la piedra y todo eso porque se agarran bárbaro te lleva tiempo te lleva más tiempo sacartelo y ponértelo pero bueno igual los tiempos que hicimos estuvimos más o menos o sea a pesar de todos los debemos haber hecho como ocho cruces del río por lo menos ocho cruces del río de los cuales seis nosotros hicimos vadeo sí pero no mojamos que es lo importante tampoco es bueno mojarse porque después refresca mucho más tarde hay una gran amplitud térmica acá bueno y en verano creo que el trekking este no se puede hacer según lo que nos decía el señor este muchacho este que venía con nosotros en la camioneta que nos levantó porque bueno ellos inclusive desde San Isidro para acá vienen por un camino por arriba porque el río se pone tremendo inclusive los micros acá de Iruya a veces no llegan o llegan a un kilómetro y medio más abajo y bueno hay que hacerlo a pie ese camino así que bueno llevar toalla creo que lo dije pero bueno y bueno también la otra posibilidad es quedarse a dormir allá que en un principio íbamos a hacer eso pero nos arriesgamos a lo que hicimos que fue por partes picantes porque ya digamos si no hubiésemos levantado enganchado este vehículo que nos trajo a dedo por ahí vamos a estar arrimando tipo 6 de la tarde y ya empieza a hacer mucho mucho frío y hay que mojarse bueno listo gracias por seguirnos seguimos contando cosas de nuestro viaje al norte chau chau bueno recorriendo Iruya vamos a ir al Mirador ahora si podemos municipalidad parece los pueblitos españoles eso no seguimos subiendo que no ¿Qué andan haciendo de lindo? ¿Jugando, haciendo una cuevita? ¿Una casa? Bien. Muy lindo. Mirá qué paisaje acá, ¿eh? Subiendo ahí al mirador, a ver si llegamos. Estoy llamando a la mamá. Flor de trepadita hasta el mirador, ¿eh? Mirá. ¿Quién hay? Un chiquito. Ay, pobrecita. Está llamando a la mamá. Este va, me parece amor. No estoy perdiendo. Bueno, llegamos al mirador. Vamos a ver a qué altura estamos. Picante la subidita. Más cuando no viene el trekking San Isidro. Pero no podíamos. De ocho ahorita. De ocho kilómetros de caminar. De ocho. De ocho. Bastante más fuera. Más la vuelta. Así que bueno. Disfrutando este momento de haber llegado hasta lo más alto. Con una panorámica para que vean. Qué hermoso. Qué hermoso todo el pueblo de Iruya. Este atardecer. Muy lindo, la verdad. Una experiencia única. Todas las casas, los pueblos. Todo el pueblo. Muy lindo. Así que bueno. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Y este recuerdo que será para toda la vida. Bueno, para los que vengan, el mirador está a 2.808 metros. Sobre el nivel del mar. Bueno, a cenar algo. Y a descansar hasta mañana. Que fue un lindo día duro hoy. ¡Vamos, los abuelos! Apenas bajando del mirador está el hotel este, Iruya. Aparentemente el hotel de más categoría que hay acá. Así que bueno. Vamos a ir a chusmear a preguntar cuánto sale. Así pasamos la info. Bueno, subiendo al hotel. Con un banquito acá en descanso. Es un hotel no apto para cardíacos. Seguimos subiendo. Bueno, estamos adentro del hotel Iruya. Este es el mejor hotel que hay acá. Con los chicos Mar del Plata no encontramos nada. Para el video. Ya están suscritos al canal. Suscríbanse ustedes también. Suscríbanse. Bueno, a ver, información turística para el canal. Bueno. ¿Qué dijo? ¿El mejor hotel de Iruya? A ver, cuánto está. La habitación doble con desayuno está a 5.850 sin vista al valle. Y con vista al valle, 6.000 pesos. Bien. Entonces vamos a mirar el valle por 6.000 pesos. No. Perfecto. Igual nos dijo que si alojábamos nos hacía con vista al valle por el mismo precio que la que no tenía vista al valle. Porque no hay absolutamente nadie alejado. Y está lejos. Está un poco lejos para el que llega, ¿no? Pero bueno. Hay que hacer la reserva. Y los chicos de Mar del Plata nos pasaron la data. Acá está el cementerio de Iruya. Así que bueno. Vamos a mirarlo. De alguna manera rendir homenaje a todas estas vidas. Como digo yo. Porque acá no estamos viendo muertos. Estamos viendo vidas con historia, ¿no? Así que. Nuestro respeto a todos ellos. Muy lindo. Es muy típico del norte. Este tipo de coronas. De plástico. Si vieron el video de la quiaca. Lo venden en los mercados. Así que bueno. Nuestro respeto a toda esta gente que vivió en un lugar tan alejado, ¿no? Aquí sí que descansan en paz. Esto me hace acordar el comentario de Hugo, uno de los chicos que estaba con nosotros a la vuelta desde San Isidro. Que nos decía cuán devotos y con cuánto sentimiento ellos adoraban a San Isidro. Pero que también en la misma fiesta se hacía con un grupo que se hacía con un grupo que se llama Cachi. Toda una ceremonia disfrazados de diferentes personajes que tenían que ver con la familia, con la Pachamama. Y todo en el mismo festejo de San Isidro. O sea que acá otra vez se vuelve a notar, como hablábamos antes en el tema de las tumbas, el sincretismo entre la cultura ancestral y el catolicismo que logran juntarse. Así es. Y además algo que también verdaderamente me emocionaba, como el otro chico que venía en la camioneta contaba que este año había podido hacer esas celebraciones con tres generaciones. Su padre, él y sus hijos. Es una ceremonia muy importante acá en toda la zona cuneña, ¿no? Y más acá, en Iruya, en la zona de Iruya y las comunidades. Cuatro comunidades, ¿no? Sí, cuatro comunidades aborígenes en lo que se llama una finca que está gobernada, digamos, o poblada por cuatro comunidades aborígenes. Una casita típica. Volviendo de trabajar. A mí lo que me llama la atención de Iruya es todas estas piedras. Todas las calles son así de piedra. Impresionante. Bueno, estamos en un restaurante acá en Iruya. No sé si vamos a comer acá afuera porque está un poco fresco, pero el lugar es encantador. Realmente muy lindo, muy bien iluminado. Y hay cerveza artesanal, así que vamos a degustar la cerveza artesanal de la zona y alguna exquisitez, vamos a ver. Bueno, la parte de adentro del restaurante. Miren qué linda mesa de cardón. Cardón es... Hoy en día está protegido. Me echó la burra, así se llama. Voy a empezar con unas empanaditas con fuego. Cazuela es de llama a la Iruya. Bueno, acá estamos en el patio del hotel. Allá arriba, justo al medio, por ahí se ve el mirador de donde estuvimos ayer. Bueno, aquí recordando a mi gatita. Mirá, muy parecida. Hola, saludá a la gente. Hola. Suscríbanse. Bueno, ya abandonando el hostal Tacacho y dando la última vuelta por Iruya. Nos queda otro lugar, otro mirador que hay, que es el Nido de Cóndores, que es del otro lado del pueblo. Pero bueno, más o menos. Bueno, está bastante completito el recorrido. Y la laguna escondida también, que se va desde San Isidro. Es un poco más complicado, pero dicen que es muy interesante porque es una laguna de altura que tiene forma de corazón. Pero bueno, nosotros nos quedamos solo dos días. Habría que quedarse más tiempo, por supuesto, en Iruya, que está creciendo a pasos agigantados, cerca de cuatro mil y pico habitantes tiene ya. Y nos decían que está creciendo mucho. Así que bueno, cuando acabe la pandemia, es un lugar turístico muy importante acá del norte argentino. ¡Vamos! Acá en Iruya están con clases presenciales. Hay escuela primaria, escuela secundaria y escuela terciaria, orientadas para maestras bilingües en español y quechua. Así que bueno, tenemos los tres niveles del norte argentino. Para señalar, Iruya es provincia de Salta, pero la única llegada que tiene es por la provincia de Jujuy. No tiene acceso por Salta. No tiene acceso por la provincia de Jujuy. Música Bueno, como nos estuvieron contando, en plena puna hay vicuñas, pero las vicuñas no están en cautiverio, están sueltas. Lo que se está haciendo ahora en un convenio entre países, entre Bolivia, Argentina y Chile, es tomar a las vicuñas y caravanearlas para tener una idea de qué población estamos hablando. Pero aparentemente la vicuña no se cría en cautiverio, no así la llama o la alpaca que sí se crían en cautiverio. Bueno, buenísimo. Nada más acá para la gente que está viendo el video. Bueno, nos estamos yendo de Iruya. Música No me arrepiento de haber ido sin la camioneta, porque pude mirar el paisaje. Bueno, últimas imágenes de Tumahuaca. Y allá, en el estacionamiento, está la camioneta. Bueno, finalizando el capítulo entonces. Espero les haya gustado. Soy yo. Sí, sí. Gracias por seguirnos, gracias por dar me gusta si te gustó el video. Y nos vemos en el próximo capítulo. ¿Cómo es? Sí, vamos. Ahora vamos a ir a Uquía. A Uquía. Vamos a ver qué tal es el lugar. Chau, chau. Gracias. 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 Gracias.